El mausoleo que se construyó para albergar el féretro dorado de Pelé comenzó a recibir visitantes este día lunes, en un segundo piso de un cementerio vertical en la ciudad de Santos. En su interior, el suelo cuenta con césped artificial y las paredes están lapidadas de imágenes de seguidores en el estadio, mientras a su vez se escuchan ovaciones en los altavoces, como si Pelé aún estuviera jugando. El techo sobre el ataúd del futbolista, tres veces campeón del mundo, está pintado de azul y Pelé también a la vez se recuerda como fue sepultado en el cementerio un 3 de enero, cinco días después de que falleció a los 82 años por cáncer de colon. Esto lo hicieron con mucho amor la gente que lo conocía y que lo vivió, es la esencia de lo que fue, dijo un emotivo Edson Cholby do nacimiento, uno de los hijos de Pelé en una pequeña ceremonia a la que pudieron asistir amigos y familiares. Gracias por su visita a Castillo Sport y no olviden suscribirse.